Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Hola chicos, hoy os traigo por aquí como juega Top Global Lapu-Lapu-Umpa-Lumpa en esta Season 27 Y bueno, empezamos la partida, minuto número 4, Lapu-Lapu lleva ya 3 kills de las 7 del equipo O sea, lleva casi la mitad de las kills del equipo en Lapu-Lapu Y bueno, vamos a ver, aquí está pegando la tortuga, está pegando la tortuga, le tira un emoji Ta 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 ¡Noooo! ¡No me la contes! ¡No me la contes! ¡No me la contes! ¡No! ¡No me la contes! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ojito, se matan por aquí al Hayabusa Sí, termina siendo kill para el Fredrin Que bueno, va con sus kills, el Fredrin va 4-0 Por cierto, ¿por qué coño tiene un puto cuchillo en velocidad de ataque? No lo sé Pero bueno Eh, Dios Eso es una, eso ¿Sabéis lo mal que le sienta un jungla a eso? Dios ¡Espérate! ¡Le va a tener con toda la if! ¡Termina siendo kill! ¡Para la cadita! ¡Ojito! Castañazo que le cae a la Beatrix De gratis, o casi de gratis Ojo, se quiere pelear con todo No le hace dado y no le hace daño a la Beatrix No le hace nada de daño Tira la ultimate por ahí La Carmila Se va a intentar meter con todo Todos echarse atrás Los están muy tocados En la pulapu que quiere seguir peleando Los está dejando muy tocados Vamos a verla Pulapu, la 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 pulapu Dios le llega a salir eso a la pulapu y estamos hablando de otra cosa Pues bueno Nada más De momento 11 a 9 Pero vaya que en farmeo y en oro van igual Así que esto tiene pinta de que va a ser una parte interesante Por cierto, evidentemente estamos hablando De todos full, Gloria Mítica Y Easy Peasy Y su mamán bici, ¿no? Bueno La entrada es buena ahí sobre la IF Pero Muy tu cuitato Bueno, vamos a ver Pan, 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 tiene que irse arriba A limpiar en la pulapu, de momento 3 bajas, 2 muertes, 3 asistencias Lleva la hacha sangrienta, lleva el molinillo A ver, o dominancia O golpe de cazador, una de dos Va a tirar, o dominancia o golpe de cazador Aparece la pulapu por la espalda Les va a golpear, ojito de la ultimate Que es muy buena, acaba de enchufar A la Carmina, veremos si la mata Putazo enorme Pero la kill se la lleva el Cloud La kill se la lleva el Cloud Ay, 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 si es que hay Algunos que dan el paso y otros que meten el gol Y bueno Bueno, espérate la cazita, que no sé que ha hecho Pero vale Terminan perdido la torre de abajo Terminan perdido la torre de abajo, que por cierto, el Cloud ¿Qué ha hecho? No había limpiado abajo, no sé Bueno, en definitiva En cuanto a oro El Lapu-Lapu lleva el segundo mayor oro De su equipo Y va igualado al jungla enemigo Y a casi la Beatrix Que va 4-2 La verdad es que está bastante bien El oro va bastante bien Vamos a ver No sé si se va a meter Sí, se va a meter a hacerle daño a la torre Pero corre, 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 corre ¡Corre, corre, no! Le ha metido el CC A la Carmila Se ha hecho demasiado over-stent Ha hecho demasiado over-stent Pues bueno, joder Había empezado Hemos llegado y estaba en 3-3 Y ahora estaban O sea, en 3-1 Y ahora estaban 3-3-4 asistencias Bueno, esperemos que Se saque el ganso A partir de ahora Y nos demuestre Ese nivel poderoso Del Lapu-Lapu, ¿no? Que sobre todo El Lapu-Lapu suele escalar Cuando más se suele notar O cuando más Más fuerte Más duro Se le ve al Lapu-Lapu Suele ser Sobre el mid Sobre el mid-game Sobre el mid-game Tirando al late Cuando ya tiene El hacha sangrienta Ya tiene Ítems defensivos Que la verdad es que me ha estallado Porque se ha hecho La armadura afilada En vez de la dominancia Que suele ser la clásica, ¿no? Bueno, espérate Se quiere pegar con todo Evidentemente El Hayabusa Pues se va a escapar Tira otra sombra Para otro lado Y se termina escapando Como es de imaginar, ¿no? Bueno Mira, está ahí Se lo corta No, no le corta al back No lo termina a ver Así que nada Va a tirar hacia delante Bueno, a ver En la armadura afilada Sí, me encaja en esta partida Sí, tienes un Hayabusa Tienes una Beatrix Que va Infladísima Hasta las trancas Entonces, pues A lo mejor Si me puede encajar Un poquito más Esa armadura afilada Más que la dominancia ¿No? Espérate Que puede llegar Llega el momento Lapu Puede llegar el momento Lapu Puede llegar el momento Lapu Ojito La última Y puede ser muy buena Entra con todo El Lapu Lapu Vamos a ver si consigue Reventarlo Deja el stuneado Tiene que salir del cuadrilátero De la muerte Se le va a pegar con todo Aguanta todo Lo que le tiran encima Se recupera Tremendo sustain Que tiene Y 3 4 asistencias Y bueno Ya va para ¿Para qué ítem va ahora? O sea, no sé Es muy raro Tiene el cinturón Tiene defensa mágica Tiene el molinillo Del golpe de cazador No sé Tiene todos los pre-ítems De algo Bueno Veamos Esto va a caer A favor del equipo azul 14 a 11 En cuanto a oro Ya sí que van 5000 de oro 5000 de oro Por encima Aunque yo creo que el Lapula Pues el que más ha tanqueado Bueno Junto con Fredrin Creo que tienen que ser Los que más han tanqueado De todo el equipo azul Pues nada Acaban de reventarse La cadita Que estaba pendejeando Por la jungla enemiga Y eso es lo que pasa Cuando estás pendejeando Por la jungla enemiga Espérate ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco ¿Pero esto qué es? ¡Ojo! Que puede matar No, no, no No la va a matar No la va a matar Ojito que llega el Faramis Para echarle una mano Y se termina salvando ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué clase de locura es? Espérate ¡Ojo! Cuidado que casi mata Al Hayabusa Cuidado que casi mata Al Hayabusa Finalmente muere La Beatriz ¡Ojo! Putazo que le mete el Fredrin ¡Dios! Y tira la ultimate Para escapar No me lo creo Y tira la ultimate Para escapar Espérate que todavía Quiere seguir No, no me jodas No quiere seguir, ¿verdad? No quiere seguir, ¿verdad? ¿Será mentira, no? Pues sí Pues quiere seguir ¡Dios! ¡Vaya mole! ¡Vaya mole! ¡Pero vaya mole! ¡Lapu-lapu! ¡Dios! ¡Aguanta más que un tanque! ¿Pero esto qué es? Vale, te lleva la radiante Lleva la radiante ya No sé si pillan a golpe de cazador ahora ¿O qué? ¿Pero esto qué es? El lapu-lapu lo que ha aguantado ¿Pero esto qué es? ¿Es un tanque humano? Bueno, ya lo es Lo es De hecho yo ya hasta lo dije En el top Ya lo dije Que estaba top Espérate ¡Que puede entrar! ¡Castallazo! ¡Pero no le dejan llevarse ninguna kill! ¡Vamos a ver! ¡Dejadle una puta kill! ¡Que se la merece ya! ¡Que está aguantando más puñetazos que Jesucristo! ¡Por favor! ¡Dejadle una kill ya al lapu-lapu! ¡Que está aguantando más puñetazos que Jesucristo! ¡Pero esto qué es! ¡Dejadle ya algo! ¡Dejadle kills al lapu-lapu! ¡Por favor! ¡Dejadle kills al lapu-lapu! Bueno, no sé si quieren terminar ya O qué pasa Bueno, va a limpiar las oleadas O sea, sí, tiene que tener cuidado Aquí, a ver Yo creo que no van a poder terminar ya O sea, no van a poder terminar ya Deberían de irse de ahí Porque si no les van a sacar shutdowns O lo que sea Ahí lo tienes Y... Y nada ¡Ojo! Le intenta meter el no-cap Pero esta puede ser peligrosa No tiene la ulti Si no tiene la ulti es peligroso Lo que hace la pulapu, eh Si no tiene la ulti es jugársela mucho ¡Ojo! ¡Puede ser! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pérate que aguanta! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Dios! 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 ¡Uno contra cinco! ¡Uno contra cinco! ¡No me lo crees! ¡Dios! ¡Dios! ¿Que por qué lo pongo en tier ese? ¡Por esta mierda lo pongo en tier ese al cabrón! ¡Gigi! Pasamos al siguiente ¡Vamos a ello! ¡Y bueno chicos! Pasamos por aquí A la parte número dos De la pulaputo global Madre del amor hermoso Por cierto Cosa importante Los que hayáis visto ya la primera parte En la pulapu de la primera parte Al final me puse a fijarme en los datos Y había hecho El 36% De todo el daño del equipo Y había aguantado el 40% Del daño recibido ¡Una puta locura! Y sí Sé que viendo la partida No lo parece tanto Pero 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 sí La realidad es que sí Una auténtica locura ¡Pérate! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Sí! Se muere a manos del Paquito ¡Ojo! ¡Hostia! 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 Vaya hostia la han pegado Bueno 3 a 2 Botas de defensa física El molinillo Es muy raro O sea ¿Va a jugar con golpe de cazador de primera? Si no hacha sangrienta A ver Me parece muy raro O sea Esto Normalmente Todos los la pulapu se hacen O sea Quieren jugar hacha sangrienta de primeras Pero Este tiene pinta de que quiere Este tiene pinta de que quiere El golpe de cazador De primeras Supongo I guess ¿No? Pues bueno Nada más Ojito Le pega por aquí Le pega por allá Le va a enchufar con todo ¡Uy! 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 No, no le puede tirar para adelante No le puede tirar para adelante Lo sabe No le puede tirar para adelante Lo sabe Así que nada No, no, no creo O sea Todos estos son glorias míticas No la van a cagar De esa manera Bueno Se mete con todo El Hayabusa Intenta matar a la Eve Casi lo consigue Bueno Le va a invadir la línea Obviamente con los emblemas De combatiente Aguanta una barbaridad O sea Con esos emblemas Tiene muchísimo sustain Y de hecho Se le puede meter aquí Bueno Ahora tiene que aguantar La wave aquí La wave aquí Atrás Pero ahora sí tiene Oportunidad de rotar O incluso No sé si Se va a meter A por Sí Le va a hacer cobertura Le va a hacer cobertura Dios 2000 de IQ Esta gente 2000 de IQ Esta gente Espérate Les va a cortar Ahora la línea de aquí Se quiere meter Con todo El stun es buenísimo El stun es buenísimo Kill para el Lapu Lapu Vaya putazo Lo acabo de pegar Vamos a ver El show que intenta sacar Al compañero doble kill Para el Lapu Lapu Le pega por aquí A la Lilia Le pega por aquí A la Lilia Y nada De nada De nada Pues bueno Nada más 2-1 A favor del Lapu Lapu Que iba con una kill Por detrás Pero Ahora mismo está Metiéndole duro De hecho es más Este Lapu Lapu Creo que tiene Un 80% Cerca de un 80% De win raid Es una puta barbaridad ¿No? Y pues bueno Nada más Pan 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 Seguimos con la fiesta Seguimos con el baile Ojito Le pega Muy buena patada De hecho Muy buena patada De hecho Usito Le va a meter el stun Eso sí Le tiene que meter El combo entero A punto estado No sé si le quiere Seguir peleando No papá No 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 hagas eso Sí sé que pillas el escudo Pero claro Te llega el Hayabusa El que de tu mamá Abusa Acuérdate de eso Hayabusa El que de tu mamá Abusa Bueno 2-2 en Lapu Después de haberla jugado Muy bien anteriormente Pero Ahí le han pillado Le han pillado bien El show La ha jugado muy bien Hay que decirlo Y bueno Aquí son todos Es lo que digo Aquí son todos Glorias míticas O sea No os esperéis Ver una partida De No os esperéis Ver una partida De un top global Sacando 50.000 Millones de kills O sea La realidad es que Los top globales Aunque tengan win rates Muy altos Eh Hostia Hostia Abuso de menores Franco va a la cárcel Bueno Lo que os estaba comentando O sea No esperéis Que vayan a haber 20.000 kills Porque estos son Glorias míticas Estos son Los reales Top globales Y no vais a encontrar A un tío Haciéndose 20 kills Porque los del otro equipo También son top globales Y son muy buenos Y no se van a dejar matar Ni hacer cosas raras ¿No? Como estáis viendo Por ejemplo De momento El equipo azul va ganando Pero el Hayabusa Mira como va el Hayabusa El Hayabusa va a 3-1 Te hace objetivos Te saca aquí el 6 ladas Eh Ojo Se puede tirar Eh puede ser buenísima Se va a meter con todo A por el show Se tiene que salir fuera Del rango de la torre Vale ir a por él Termina matándolo finalmente El Paquito Y van a sacar la torre Eso sí Aparece La Lilia Se tiene que ¡Dios! Lo que acaban de hacer No me lo creo Lo que acaba de hacer El Lapu-Lapu Lo que acaba de jogar Acaba de jogar Muy bonito Se va a meter con todas Aquí a por el Brody Le va a meter Perfecto Se le mete con el escudo adelante Y mata finalmente Al Brody también Y tenía la ultimate Guardada por si acaso Bueno Espérate Que en el otro El más punto de mapa Termina matando También al Hayabusa Uff Dios Madre del amor hermoso Mira todo lo que se recupera De vida con la primera Ha ido super close A por el Brody Y le ha salido bien Pero ha ido super close Super 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 close Ha ido por el Brody Y le ha salido Y le ha salido En fin Pero habéis visto La mecánica que ha tirado Con la Lilia O sea Ha tirado en la primera Del modo rabioso De la ultimate O sea Ha tirado en la primera Del modo ultimate Ha dejado clavada a Lilia Y mientras Eso pasaba Le golpeaba Y le focuseaba la torre Ha tirado en la primera Mientras tiraba la segunda Hacia atrás Y cuando han ido Las cuchillas voladoras Bueno cuando han ido Los machetes voladores Del Del Apulapu Hacia adelante Mientras él saltaba Hacia atrás Después de haber Estudiado a la Lilia La ha matado Mientras saltaba Hacia atrás Justo antes De que le terminara De matar la torre O sea Eh Que si Que ahora me vendrá Un y me dirá Black Pues yo eso lo hago En épico En mi casa Lo hago todos los días Soy mejor que ese Lapulaputo global Bueno espérate Que se mete con todo Va directamente a por ellos A punto de stunear A la cadita No le da Va a intentar Ojo Puede pillar al show No le termina dando el rango Pero casi Termina matando Justo a los 1 Antes de que pudiera hacer nada También se muere por otro lado Como colateral Ese Esa cadita Como daño colateral Vamos a ver Le quiere meter con todo Ojito Policía De Lolis Acaban de machacar Una Loli debajo de la torre Aparece el Uff El Hayabusa Hostia No me lo creo 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 Espérate que lo termina matando finalmente Mega asesinato Por parte de Lapulapu Que está aguantando Como una auténtica locura Le engancha al franco El show No quiere que se escape No quiere que se escape No quiere que se escape Y finalmente pues se va a escapar Porque no te puedes meter ahí Debajo de la torre Bueno se quiere meter con todo el Osuna Tira el parpadeo Tiene que pegarle por aquí al Krip Pero no Finalmente la última y de Osuna Termina matándolo No puede hacer absolutamente nada Dios vaya locura Lo que acaba de hacer Pero espérate que no termina la acción Se han pegado Ese putado Se termina muriendo la Eve A manos de la cadita Luego el Brody Vamos a ver Que puede hacer aquí el compañero Paquito 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 Paquiao Se va a pegar puñetazo En la cara de cadita Y la manda directamente a lobby Espérate que ahora quiere maltratar A esta Loli Esta Loli salvaje Que tiene que escaparse de aquí Lilia que quiere escapar Le aparece Paquito 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 Paquiao Puñetazo en el dorsal Y directamente a la base Bueno La torre de en medio Que la han perdido Dios Vaya acción en esta partida 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 Bueno La pulapu va a 6 a 3 Es el que Bueno Junto a Paquito Tiene mejor cadera De la partida Y le salgan 8000 de oro Ya al equipo rojo Así que Hostia Que hace Paquito 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 Pero que haces Compañero Paquito el chocolatero Pues bueno Y no hemos llegado Ni al minuto 10 Y la cantidad de putazos Que hemos tenido De verdad Que no ha sido normal O sea Hemos estado aquí arriba Y se han empezado A pegar de puñetazos Que he dicho yo Joder Paren 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 señores Que les va a dar algo Bueno Ojo Puede ser buena Va a intentar catar Oh Se mete con todo En la pulapo hacia adentro Puede parar Por aquí al Brody Está aguantando Una auténtica barbaridad Se recupera muchísimo Le mete todas las marcas Le van a intentar explotar Se mete con todo hacia atrás Se salva Bueno Se cura mientras salta También matan por otro lado Al Hayabusa Que no lo hemos visto Pero bueno Ojito al Chou Puñetazo del Paquito Ojo el Paquito Maniac Le falta la Savage Le falta la Savage Le falta la Savage Y lo sabe Osuna también Lo sabe Se va a tirar con todo Quiere frenarlo Nah Le iba a intentar sacar No No me jodas No Bueno Espérate Era Savage Era Savage Era Savage Era Savage A ver Se ha suicidado A ver El El Se ha suicidado Por intentar conseguirle la Savage Al compañero Se ha suicidado Lo que intentaba En la Pulapu Era intentar Pararlo Para que entrara El compañero O sea Entrar el Paquito Y sacar a la Savage Y sacar a la Penta La Savage Como queráis llamarlo Pero justo Claro Se ha metido dentro la base Y ya no le ha salido Pero se ha suicidado Realmente O sea No ha sido jugada de No ha sido No ha sido No ha sido una jugada greedy Ha sido directamente Que ha intentado meterse Para sacar la Savage Al compañero Y ha salido mal Bueno A todos nos ha pasado Alguna vez en la vida Y yo bro Páramelo Páramelo Para Páramelo Para que lo pueda Para que lo pueda sacar la Savage Y finalmente Pues se te escapa O se mete dentro la base O mil mierdas distintas Bueno Cuando digo Páramelo Para No suena muy bien eso Pero bueno Cuidado Ojo 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 Que se ha metido bien Sin quererlo Vamos a ver Si consigue aguantarlo Le cae demasiado CC Tiene que salirse hacia afuera Termina matándolo Cuidado que el equipo rojo Cuidado que el equipo rojo Espérate Ojo Ojo El Moscove El Moscove Bueno Lo terminan matando Aparece por aquí la Eve Mata al Hayabusa Espérate que aparece el Paquito Puñetazo en el dorsal Cadita a la base Y nada Bueno Creo que ya el equipo rojo No el equipo rojo El equipo azul Debe de finiquitar este Debe de finiquitar ya esta partida O dejarla medio tocada esta partida O hacer el lore O hacer algo Porque ahora mismo Ahora mismo Pueden pasar cosas Ahora mismo Creo que Creo que ahora mismo Ahora si que se están pasando Un poquito de greedy Y pueden tener problemas Porque antes Les sacaban casi 8000 de oro Y ahora estará 4000 A la mitad Así que creo que el equipo azul Debería de De replanar Hostia Hostia Pero eso si Bueno Kill por kill Te sale bien Y además ahora Que ojito Que ojito Vale se le ha escapado el show Espérate No 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 Cagaste manito Doble kill Vamos a ver si consigue Seguir pegando Ojito Que van a matar al Paquito Uh buenísimo el stun Vamos a ver No se tiene que largar de ahí Porque es un 1 contra 3 Prácticamente El Moskov está por el otro lado Que va a intentar pillar a la cadita Vamos a ver si le sale Vale termina matando a la cadita El Hayabusa se tiene que echar atrás Porque no puede Ojito Puede ser buena la jugada Por parte Del Lapu-Lapu Que está intentando Ojo Quiere ir directamente a Po Uff Por muy poco eh La base se ha quedado Viva Pero por muy poco Se tiene que echar atrás El Lapu-Lapu Tiene que tener muchísimo Muy tu cuidado Y bueno Exactamente como decía Golpe de cazador H sangrienta No habéis fijado antes Pero si Se ha hecho golpe de cazador H sangrienta Dominancia Oráculo Y si Esta es la build más Jugada A nivel competitivo La más clásica A nivel competitivo Y bueno Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Y Ojo 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 Espérate No No le sale Ey se quiere tirar hacia adelante Quiere meter el Stump Creo que la entrada No ha sido la mejor del mundo Pero Puede hacer la del parpadeo Vale el parpadeo Ojo El ostión que puede pegar aquí Puede reventarse Al Brody Que está tremendamente tocado Oooo 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 Consigue el escudo A ver si se consigue salvar No le van a salvar Creo Si Se termina salvando Finalmente Gracias al salto O el cuadrilatero de la muerte Que termina siendo buenísimo Para cazar A la Lilia Ahora eso si Se puede curar Rapidísimamente El Lapu Con la ultimate Y con la primera Vamos a ver Le consigue estampar Consigue estampar al Brody Y perfecto GG para el equipo azul GG para el Lapu Que el MVP Se lo va a llevar el Paquito 100% Que os jugáis Os lo he dicho Se lo va a llevar el Paquito El Lapu Lapu Ha jugado muy bien Pero ya en las partes finales Pues es más tanque Que combatiente Con esta build Y Pues Nada más chicos Partidote La verdad es que Partidotes del Lapu Lapu Si lo sé No han hecho 20.000 kills Pero la verdad es que Han jugado muy god Han jugado tremendamente god Con Lapu Al fin y al cabo Lapu Lo que te hace es aguantarte un montón Y sacarte muchísimo daño De hecho es más Si le damos aquí a los datos Veis 36% del daño aguantado De Lapu Lapu Mucho más que el Que el Franco Y un 19% de daño De hecho ha hecho más daño que el mid Y casi el mismo daño que la DC Así que nada más chicos Espero que hayáis disfrutado mucho De Como juega Lapu Lapu Top global Y nada ya sabéis Tenéis abajo en la descripción del vídeo El canal de Telegram El de Twitch De Twitter El de Instagram Y por abajo El de Recuadro Rojo Para suscribiros La campana Y activar YouTube O si os quedáis que saqué el vídeo Si os me ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima Bye 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 Bye